¡Qué gusto de vernos de nueva cuenta, amigos queridos, en este espacio donde reina el sabor del saber! Y para continuar con esta costumbre de invitar a grandes personajes, ahora hemos invitado a una gran mujer, una actriz sin par. Me refiero a doña Ana Luisa Pelufo, que ha conquistado todos los premios habidos y por haber, pero también nuestros corazones. Y para ponerle un poquito de sal y pimienta, también abordaremos un pintor peñón, Henry Matiz, que ha manejado la luz como nadie. Y hay una obra en particular que nos subyuga, La canasta de naranjas. Y por supuesto que contaremos con la valiosa aportación de Alejandro Ordórica, quien nos platicará de un gran periodista y literato, José Alvarado. Bueno pues, pues los invito a que degustemos este menú platillo a platillo. Hay artistas que en la pintura llegan a su estado más puro y sublime. Uno de esos pintores es Henry Matiz, francés, nacido el año de 1869. Pero esa pureza no procede de la perfección académica, de lo impecable o preciso de las dimensiones y los trazos, conforme a criterios técnicos. Matiz fue desde luego un maestro de la técnica, pero no es aquella maestría la que lo lleva a la perfección de su expresión pictórica, sino sus colores puros y luminosos, que expresan sentimientos. Su pintura llega a propuestas deslumbrantes, luego de los grandes cuadros de los impresionistas y los post-impresionistas. Sin duda, la pintura del siglo XX, tan frecuentemente en busca de vanguardias y nuevas corrientes, encontró en la obra de Matiz un manjar mayor dentro de su magno inventario. La gran actriz Ana Luisa Pelufo irrumpe en las pantallas nacionales en los años 50. Una década dominada por cierta mojigatería en las costumbres y especialmente en los contenidos fílmicos y teatrales. Siendo joven, le ofrecen un papel central en la película La Fuerza del Deseo, donde alcanzará la celebridad al romper con los prejuicios, quitándose la ropa en escenas inolvidables que son ya un clásico. No hay duda de que, del firmamento, apareció toda una estrella. Pocas como ella para dar vida a un personaje indispensable de nuestro melodrama clásico. La mujer de belleza arrebatadora, capaz de desquiciar al más hombre, más sosegado o ecuáneo. Realmente enloquecedor. Su gracia mayor tal vez consista en que Ana Luisa consigue esto lejos del rol de mujer fatal, sino más bien desde una natural inocencia. Una timidez seductora que la hace seguir destinos trágicos, pero muy tonificantes, porque su atractiva personalidad termina por imponerse. Y así, en muchas películas que han perdurado de manera mágica a lo largo de décadas y se reciclan en la belleza madura y contundente de Ana Luisa, en películas como Reventón o La Avenida del Rey Olmos, tienen su haber más de 300 películas. Actriz multipremiada con las diosas de plata que aún cautiva y triunfa en nuestros días. Con nosotros, Ana Luisa Pelufo. Ana Luisa, de veras que es todo un privilegio que estés aquí con nosotros. El privilegio es para mí estar contigo. ¿No sabes cuánto lo celebro? Estoy feliz y estoy cierta que todos los que nos están viendo van a compartir este gozo tan intenso y tan maravilloso. Pues muchas gracias, porque quiero que sepas que siempre te he admirado. Esa idea de las manzanas que mundialmente te conocen a través de eso, yo creo que se lo copiaste a Eva, la de Adán, lo de la manzana. Pues sí, imagínate. Ahí me inspiré, más que copiado. Pero bueno, ahora quiero hablar contigo de ti, porque hay tanto que contarnos. Sí, ¿verdad? Tendríamos que pasarnos, yo creo que unos tres días platicando tú. O más, yo creo que muchos, porque de veras que has tenido una vida tan intensa. Y estoy cierta que eres un prodigio de la naturaleza y esto es Vox Populi. Así es que yo quiero que nos cuentes qué has hecho, qué has comido. Una leyenda como tú, ¿de qué se alimenta? Por favor, platícanos. Bueno, yo creo que es muy importante tener buen carácter, eso te ayuda inclusive físicamente. Y yo creo que es también muy importante que tengas tu mente ocupada en tu trabajo, o como tú pintando que le has dado tanto al mundo, ¿no? Entonces, yo inclusive realmente empecé como una deportista. Lo sabemos, qué maravilloso. Me tocó, por suerte, empezar en los balés acuáticos que se hicieron por primera vez en la América Latina. Empezaron aquí en México. Y estuve bajo el mando de Mario Tobar y la señora Pardo, que me enseñaron a nadar muy bien, porque la primera vez que yo llegué al Deportivo Chapultepec, no sabía nadar bien. Nadaba, ¿verdad? Pero, y cuando él me dijo, le gustaría entrar al balet acuático, me sumí de pura emoción, ¿no? Y ya después tuve la suerte de hacer el primer balet acuático, ya dirigido por mí, en Sudamérica, que fue el primero que se hizo en Sudamérica. Y en ese tiempo estaba, tenía yo de contrincante, precisamente, a la orquesta de Javier Pugat, y a los fuegos pirotécnicos de Rocher, que son unos fuegos maravillosos de luces franceses. Pero el gobierno me patrocinó y fue un espectáculo muy bonito. Y te digo que yo casi siempre le digo a la gente que haga ejercicio, sobre todo el que es muy completo, es la natación. Siempre recomiendo a mis compañeras, las jóvenes, que definitivamente naden porque te hacen buen cuerpo. Y tu mente está, este, muy limpia siempre con el ejercicio. Pues qué maravilloso concepto, pero también, ¿qué comes? Bueno, para conservar, que ya vemos que parte de esos secretos que no son, bueno, pues que son más que nada disciplina. ¿Qué se alimenta? ¿Qué haces? Mira, te quiero decir, como muy bien, porque tomo bastante frutas, sobre todo en la mañana, ya sea papaya o naranja o manzanas, este, y pues el desayuno más o menos que usamos en México, a veces enchiladitas, a veces con frijolitos, o sea, me gusta mucho la comida mexicana porque me ha tocado vivir mucho fuera de México. Entonces yo inclusive aprendí a querer, a respetar y a admirar mucho mi nación porque me tocó, pues, por mi mismo trabajo, vivir fuera de México. Inclusive porque estuve casada en mi primer matrimonio, me quedé a vivir en el Brasil porque me casé con un industrial brasileño. Entonces, inclusive me casó el cardenal del Brasil, esto me gusta decirlo, porque investigó que yo había ido al Teresiano, una escuela de monjas. Entonces, primero, antes de que el cardenal aceptara casarme, investigaron, pues, mi religión y que había estudiado inicialmente con monjas, las Teresianas. Después ya me pasé a la Universidad Femenina de Adela Formoso, donde también allí aprendí, pues, decoración interior. Oye, qué vida tan interesante. Sí. Vamos a ir un ratitito, una pequeñísima pausa para que regresemos con todas esas suculencias que nos estás platicando. Pues, regresamos con nuestra invitada de lujo. Oye, a ver, y si sigamos platicando, ¿por qué? Pues, te digo, Teresiano, inicialmente me tocó a mí ir al centro, porque allí es donde estaba la escuela para estudiar. Ya después yo me pasé al Paseo de la Reforma, que inclusive yo vivía muy cerca de la Diana Cazadora. Siempre han dicho que yo fui la original de la Diana Cazadora. Bueno, lamentablemente no, pero sí me escogió la Gilbert para hacer su película, la Diana Cazadora. Y que fue todo un escándalo en su momento, porque creo que fue de las primeras películas donde apareciste con ese maravilloso... Paños menores. Y estético, un cuerpo que... Te quiero decir que primero, pues sí, hubo mucha polémica, ¿verdad? Porque era la primera vez que en una película salía una mujer desnuda, ahora sí que estática, sin ningún movimiento, ¿no? Eso haces mucho hincapié, sí, me parece, pero siempre reconocen ese señorío. ¿Y a qué sabe ese señorío? ¿Qué sabores te recuerda todas esas experiencias? A mí me gustaría que nuestro público escuchara de ti. Pues yo creo que es una satisfacción muy grande que haya yo tenido el privilegio de filmar en diferentes lugares del mundo, en Italia, en España, en Inglaterra, y se puede decir que de la Argentina hacia arriba, inclusive tengo siete premios argentinos que me han hecho favoritos. Y la diosa de plata, maravilloso. Tengo dos. ¿Dos? Tengo dos. Sí, qué privilegios. Pero todo eso te debe dejar un sabor de boca maravilloso. Grandes satisfacciones, como no me acaban de mandar el último premio de la Argentina, de donde crees, de la Patagonia, que yo no me lo esperaba. Hasta la Patagonia, o desde la Patagonia, pero ¿qué sabores te recuerda? ¿Cómo los puedes vincular con algún sabor? Yo creo que son grandes satisfacciones que Dios te manda porque, por eso digo, no puedes estar tú de mal carácter nunca, porque al contrario, tienes que agradecerle a la vida que te haya dado el privilegio de trabajar cosas tan bonitas, de viajar tanto, de conocer a tanta gente y vivir en esta nación que es tan bella. Aunque ahorita tenemos algunos problemitas, pero ya pasarán, ya pasarán. Yo creo que México es más fuerte, es una historia que todo esto y tenemos que... Maravillosa historia la de nosotros. Y sobre todo, bueno, seres tan ejemplares como tú. Pero en ese caso yo la próxima vez te voy a entrevistar yo a ti porque tú tienes una historia tan interesante. Y además el privilegio de que, pues, eres la única que ha pintado las manzanas, ¿eh? La única en el mundo. Y además es reconocida por tu manera de ser, por tu amabilidad, por tu gran inteligencia y tu... Qué generosa es, pero queremos oír de ti. Bueno, ¿qué más tienes que dar cuenta? Este espacio está como un homenaje... Muchas gracias. ...a tu persona, a toda esa carrera artística, pues, única. Nadie... es el récord de las películas y todo eso lo puedes traducir a un sabor, porque este espacio está dedicado a eso y queremos llegar a ese meollo de la degustación de los sabores contigo. Sí, ese es, te digo, muy bonito que conozcas la personalidad de cada país donde te ha tocado trabajar y con personalidades tan diferentes, por ejemplo, que me ha tocado tratar. Pues, me tocó Silvana Pampanini en una película que estábamos haciendo en Génova y tuve, ahora sí que el gusto de invitarla a que viniera a México y se quedó aquí en una temporada donde también hizo películas. Seguramente ahí comiste muchas platillos, pero nos vamos a tener que ir unos segundos para que luego nos platiques de esos sabores, de todas esas grandes comilonas que sin duda tuviste oportunidad de deleitarte con ellas. Claro, claro, acompañada de mucha gente muy linda como Francisco Raval, que estaba con nosotros en esa película en Génova, que después ya vino aquí a México. Bueno, pues estaremos... ¿Qué nos fueron? Sí, fíjate, ahorita seguimos platicando. Claro que sí. Bueno, pues seguimos con esta interesantísima charla y bueno, pues nos habíamos quedado en Génova. ¿Por qué? ¿Qué platillos probaste allá? ¿Qué sabores te quedaste? El tuchín es delicioso y bueno, hay el espagueti al pasto también que es muy, muy sabroso. Casi toda la comida italiana es nada más que hay que tener cuidado porque engorda un poquito, porque la pasta siempre se antoja repetir el platillo y entonces no conviene mucho. Sin embargo, yo creo que tenemos en México sabores tan deliciosos. ¿Qué te parece el mole? El mole es un platillo internacional pero deliciosísimo y nuestras enchiladas que son tan ricas. Tenemos en cada estado yo creo que un platillo importante en Yucatán, en Sonora, en Jalisco, platillos maravillosos. ¿Y cuáles serían tus favoritos o tu favorito? Eso nos interesa mucho. Bueno, mira, sí me gusta el mole, que no pique mucho, porque yo aprendí inclusive a tomar, a comer el chile. ¿Quién crees que me enseñó a comerlo? A ver, pláctil. Sí, qué privilegio, qué romántica historia. Fíjate que tuve el gusto de trabajar con él año y medio en la XCW, que yo al principio dije que no, dije yo no, he cantado, he cantado inclusive en Centro Nocturno, La Viuda Alegre, que es de meso soprano, pero no para que salga mi voz así al aire, ¿no? Y ya en persona, si me voy un poquito de lado, lo compongo haciendo alguna monería, pero directamente en el radio, no. Y cuando me invitaron a que participara yo con Agustín Lara, primero dije que no, porque dije que voy a ser yo en el programa de Agustín si no soy cantante. Pero teníamos charlas tan interesantes que el programa duró año y medio en lugar de dos meses como me habían contratado. Pues es fácil de entenderlo. Entonces fíjate que en una ocasión que le dije yo no como nada de picante porque como vivía en Sudamérica, que no se acostumbra mucho el picante. Entonces, él me enseñó a comer picante. ¿Y cómo? ¿Cómo le hizo eso? Bueno, pues en algunas ocasiones que él o me invitaba a comer o yo lo invitaba a mi casa de Cuernavaca, que es la casa de ustedes, estuvo él una temporada como unos 15 días y en esos 15 días fue cuando me empezó a enseñar a comer el picante, que por cierto nos ayuda mucho en nuestra comida, le da un sabor muy especial. Inolvidable experiencia, lo demás única y maravillosa. ¿Y de quién? De Agustín Lara, imagínate. Después me obsequié un piano, que yo lo tengo con mucho cariño y un recuerdo muy bonito de un gran hombre. Que de veras, que hermosa, que cómo nos has deleitado. Oye, pero ¿cuáles serían a ti así esos sabores que recuerdas? Y además, si tú piensas que existe alguna relación, Ana Luisa, entre deseo, pasión, seducción, porque ha sido una mujer muy seductora, y la comida. ¿Tú crees que existe algún lazo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todo lo que el cuerpo humano recibe tiene que ver inclusive con tu manera de actuar. Porque si tú comieras nada más legumbres, pensarías de una manera, o nada más estuvieras comiendo todavía nada más fruta. Pero al mezclar diferentes, ahora sí que sabores, pues también te da algo muy especial al ser humano. Y hablando de hechos especiales, ¿qué nos podrías decir al público? ¿Qué le podrías comentar? ¿Cuál sería el sabor con el que nos dejas? El sabor de Ana Luisa Pelufo, esa intensa y maravillosa mujer. Mira, mi querida Marta, vuelvo a repetirte, es tan importante el carácter del ser humano. Yo creo que si tú proyectas amabilidad, felicidad, alegría, es muy importante, porque a tus seres con quienes estás tratando, les estás dando una hora de bienestar, todo lo contrario de la gente que está enojada o que tiene mal carácter, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo que es importante ser amable, ser condescendiente, no dejar, pero sí ser amable. Entonces el testimonio que nos deja Ana Luisa es el sabor de la amabilidad, de la generosidad, de la comprensión, de la tolerancia. De verdad, pues qué bello, de veras que eres un ser muy especial y estoy cierta que esto lo tomarán muy en cuenta todos los que nos están viendo y siempre te recordarán así como esa gran mujer, una gran señora, esa gran mexicana que ha trascendido a todos los espacios y bueno, pues que has ido mucho más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias. Gracias, de veras que estamos muy agradecidos con estos mensajes tan elocuentes, tan llenos de ti. Muchas gracias. De veras que esperamos que sigas triunfando y que sigas así de radiante y con esa filosofía tan profunda. Yo te agradezco mucho. Que la luz te acompañe. Muchas gracias. Que te siga acompañando y nosotros de verdad valoramos tu tiempo y todas estas opiniones. Muchas gracias, te agradezco infinitamente tu invitación y espero me invites más aquí. Claro que sí, esta es tu casa, es tu espacio y muy pronto nos veremos de nuevo. No da cuenta porque se quedaron muchas cosas por ahí en el fogón y se quedarán ahí a fuego lento. Cómo no. Hasta muy pronto. Felicidades para todos. Igualmente felicidades y gracias de nueva cuenta. Don Pepe Alvarado, como le llamaban, destacado escritor, periodista y luchador de la autonomía universitaria, nos dejó textos verdaderamente deliciosos. Así, en su libro, Visiones Mexicanas, nos habla de esos personajes míticos, maravillosos, mágicos, que cruzan la ciudad capital como el merenguero, que no se sabe si vende por vender o juega por jugar cuando echa un volado. Igual, las quesadilleras maravillosas de Santa María o del rumbo del Carmen. Pero también aquel personaje llamado el Chiflaquedito, que tenía fama de ser el mejor vendedor de carnitas por la calzada de los misterios. Y otros personajes que también nos describe irónicamente Don Pepe Alvarado, como el desayunador político o el técnico en almuerzos, que uno y otro se dedican solo a eso para ver qué favores o canunfías obtienen del gobernante en turno o de algún líder sindical poderoso. Y desde luego quiero referirme a un texto verdaderamente exquisito, que es el bolillo escéptico. Ese bolillo un poco descascarado que se va quedando en las vitrinas de las panaderías y nadie se lo lleva. Y que también recibe el desdén, lo mismo de una concha que de una veleidosa campechana, o también de una oreja ya un tanto otoñal y que tiene algunos fines aviesos. Pero en todo caso viene como en nuestros días una subida del precio de ese pan, y entonces él se revalora, se cotiza y empieza a hacer la envidia de sus compañeros. En todo caso quedémonos por el momento con la moraleja de que a veces la envoltura, las apariencias seducen y enamoran sin atender a lo que hay dentro. Esa alma buena que indiscutiblemente tiene un rico y calientito bolillo. Estoy segura que como lo prometimos, tuvimos una mesa muy bien servida y una sobremesa muy interesante. Los convoco a que recordemos esos sabores tan rápidos de doña Ana Luisa Pelufo. Y por supuesto, los chispeantes y vivos colores de Henry Matiz. Y que decir de Pepe Alvarado, ese profundo escritor que tanto nos conmovió con su bolillo escéptico. Y por supuesto que yo no me puedo ir sin antes hacerles una recomendación. Vayan a Tepozotlán, que es un lugar donde encontrarán historia, cultura, comida, para todos los gustos. Y para homenajear a nuestra invitada de hoy, preparemos un mole queretano. La receta la encontrarán en mi página de internet. También les recuerdo que Brilán Zabarán decía que es tan importante descubrir un nuevo platillo como un nuevo pasto. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!